Picadillo, perfecto. Empezamos rápidamente, me tienen así rápido porque tenemos mucha información, así que empezamos ya rápidamente con el picadillo de noticias acá en el 35.1 en el Sonda. Primero y principal, tengo que mandar al frente sí o sí, porque me pasó a mí personalmente. Si quieren, se pueden comunicar al 264-623-8999, porque mirá, te digo básicamente, me llaman de Super Canal, básicamente, perdón, no tienen pauta, pero bueno, y me dicen, usted está debiendo el mes. Digo, perfecto, dale, perfecto, bueno, no hay problema. ¿Qué mes debo? Agosto. Pregunto yo, ¿no estamos 26 de agosto todavía? Bueno, parece que puntualmente el tema de la facturación de esta agencia de cable es básicamente al 10. Si vos al 10 no pagaste, te ponen una multa o un recargo de 120 pesos a la próxima factura, es decir, septiembre. O sea, lo que digo yo, si puntualmente vos no pagás al 10, estás fuera de término, creo que es una de las pocas empresas que pasa esto, me indicaron 20.000 cosas y demás, pero ya igual la multa te la ponen. Así que vamos a hablar con la gente de Defensa Consumidor y demás para ver si es real de que puntualmente vos estés al día, porque si puntualmente vos pagás agosto, el 20, o el 25, o el 27, está dentro del mes mismo, para ver si aplica o no el tema de las multas. El que sepa la respuesta me la puede mandar a WhatsApp, no tengo ningún problema. 12, 4, 6, 23, 8, 9, 9, 9. Sigamos, dale, lo tenés que decir. Bien, el presidente se reunió con... Perdón, el presidente Senasa se reunió con Uñac, sí, para lo que es... Muy bien, la verdad, veo planta puntualmente de erradicación, básicamente todo un tema agrícola, pero también vienen a ver muchas otras cosas más de fondo que estuvieron acá en la provincia de San Juan. La verdad que bastante bien la reunión y demás. En todo lo que viene ya para la próxima temporada de verano, sí, para todo lo que es las nuevas, los nuevos formatos de agrícolas en la provincia de San Juan. Así que la verdad que bastante buena la reunión esta mañana. Sigamos. Uy, ¿cómo estamos hoy? Viene mañana, ojo, a los gamers, mañana el Banco Nación te da Día Gamer. A ver, ¿por qué me pones música lenta? Me sacás, porque cuando me pones música al palo, como que me empiezo atrás. Claro. Te pusiste un tema de... Claro, perfecto. Bien, vamos. Mañana Día Gamer, ¿sí? De Banco Nación, porque tenés solamente un día en descuentos que hay para toda la compra de informática y computación, las cuales hay hasta 24 cuotas disponibles. La verdad que está bastante bueno, pero van a haber mañana también tipo outlet o descuentos mismos, pero solamente por el día de mañana para todos los que tengan tarjeta de crédito débito del Banco Nación. Sigamos. Ahí está, le puse un poco más de onda. Sí, soy un sidoso y también arrepentido de haberte contagiado, eso dijo la violenta puntualmente de Angaco, en la cual un problema directamente de intrafamiliar, al final a ella le impusieron, después de muchas cosas que habían pasado, podés ver la noticia directamente en el sonda, un año de cárcel directa y dos años más de probation, por decirlo de alguna manera, con una restricción directa hacia la familia, porque entre medio de toda esta cuestión habían dos criaturas de 2 y 4 años que estaban viendo esta violencia intrafamiliar, en el caso contrario, porque era ella la que ejercía la violencia sobre el caballero. Bueno, y San Juan y BGH impulsan una capacitación para el programa del Cloud Academy. Esto tenés que informarte también del C-San Juan, porque van a haber ciertos cupos específicos para el mes que viene, para lo que es esta nueva vertiente de trabajos virtuales, lo que nosotros decimos ya no del trabajo del futuro, sino del trabajo del presente. Bueno, BGH ha hecho un convenio con el gobierno de San Juan, por eso tuvo la gente de BGH aquí en la provincia, reunida con el ministro de producción y también el gobernador de la provincia, dando un poco el pormenor y poniendo pie firme a lo que es esta primer alianza estratégica entre gobierno y una empresa privada de informática. Bueno, el día de la primavera, ojo al piojo, si el 21 de septiembre se va a festejar, todavía no saben exactamente desde la dirección de Juventudes, cómo va a ser el formato ideal. A ver, no va a ser como otros años de grandes escenarios con muchas miles de personas, porque no se puede por el tema del distanciamiento mismo, pero sí van a haber eventos específicos, eventos gamers y demás, pero de haber un evento específico, como era de antaño, cerca del Parque de Mayo y demás, además, ojo que va a ser, no sé si exclusivo, pero para la gente que esté vacunada y que tenga las dos vacunas y demás, no para los no vacunados, ojo esto, ya lo dijo el gobierno hoy, van a ser, no una diferencia, pero sí van a abogar para los que estén vacunados con respecto al resto, para que no haya ningún tipo de contagio ni demás dentro de una festejo, que va a ser muy, muy, muy controlado este año. ¿Qué más tenemos? De todo tenemos hoy. Bueno, paro de micro de larga distancia, dentro de un par de horas más, es decir, de las cero horas hay paro de micro de larga distancia de entre el viernes hasta el lunes, ¿sí? Ojo, golpeo, ojo, si vos tenés que ir fuera de la provincia en micro, no vas a poder ir ni volver, por ahí paro nacional directamente. Estamos hablando de que esto viene hace tiempo, porque estaban pidiendo no solamente el tema de que se equipare el pedido salarial, sino también estamos hablando de que ellos también se querían, estaban abogando por considerarse personas de primera línea, en la cual no tenían los kits específicos, no tenían las situaciones mínimas de trabajo y demás, así que todo esto fueron reclamos, 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 reclamos de meses, que ahora ya directamente finito, a partir de las 12 de la noche, dentro de un par de horitas más, ya hay paro, paro, paro de micro de larga distancia, así que tener cuidado si vas a hacer algún tipo de viaje o tenías previsto hacer algún tipo de viaje. Sigamos. Bueno, Médicos San Juaninos esta tarde estuvieron también haciendo una mínima manifestación, algunos decían muchos, otros decían pocos, que el acatamiento fue variado o no, pero sí, los médicos hicieron una movilización sin corte de calles, sin ningún tipo de desmán, solamente en los autos, tocando bocina y llevando los petitorios mismo de lo que era el reclamo, básicamente el 82% móvil para la jubilación, y mejorar también o equiparar lo que es el rango salarial de todos los saltos que ha tenido desde la pandemia a esta hora, que no han sido equiparables, no han sido actualizables por alguna manera. Así que hoy, primera movilización, si no hay ningún tipo de respuesta gubernamental y demás, para la semana de entre 5 y 9 van a ser otra movilización, dicen que a lo mejor más multitudinaria, ya tomando un poco más de rol en esto que hoy por hoy fue solamente un bocilazo general en San Juan. Sigamos. Bueno, y apareció Donnie Trump, porque dije Donnie, ya lo hice íntimo amigo mío, sí, apareció porque puntualmente estamos hablando de que en Kabul, en el aeropuerto de Kabul, hubo un atentado. Hace una hora y media atrás, ISIS se adjudicó el atentado, porque hasta ciertas horas no había un adjudicatario directo de esta amenaza que hubo, ¿sí? Estamos hablando de que 12 militares estadounidenses fallecieron, y no saben cuántos dentro de los 100, porque eran ciento y pico personas que estaban ahí agolpadas frente al aeropuerto de Kabul habían muerto. No saben decir cuál es la cifra exacta, pero sí ya han tipificado lo que es defensa de Estados Unidos, que son 12 los militares que han fallecido en este atentado, que como te digo, hace una horita, no más de eso, ISIS se adjudicó el atentado mismo. Por supuesto, estamos hablando de que todo esto trae doble de cabeza para la administración Biden, y Donald Trump también salió un poco como a pegar pie firme, como diciendo, teníamos que hacer esto con más tiempo. Por supuesto, abogando de que Biden salió rápido y a las apuradas de Afganistán, en vez de un plan sostenido y en tiempo. Sigamos. Bueno, estamos hablando de esto, sí, puntualmente la Casa Blanca programó sobre esto, y directamente el presidente Biden dijo, vamos a perseguirlos hasta encontrar a cada uno de ellos. O sea que esto no ha terminado, estamos hablando de que puntualmente hay 1.500 estadounidenses, como te decíamos ayer, que tienen que emigrar, que tienen que salir de Afganistán, de los cuales algunos de ellos quieren quedarse a vivir en la capacidad, o quieren quedarse un tiempo más. Pero estamos hablando de que se decía hoy, después de tantos días, que habían cerca de entre 5 a 10.000 personas que querían ver cómo salir por medio de un avión urgente desde Afganistán, y eso es lo que trajo todo este atentado que lamentablemente fallecieron muchas personas esta misma tarde en Afganistán, estamos hablando. Sí, sigamos. Bueno, la tóxica 2.0. Esta chica la pueden ver en redes, porque puntualmente esto estamos hablando de Filipa, esto fue en Estados Unidos. La chica se peleó con... ¿Tienes cuentos más o menos rápidas de la historia? La chica se peleó con el novio, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo ella? Pero muy, muy, muy enojada. Le hackeó la cuenta de Facebook, le publicó fotos en tarlipes del hombre, ¿sí? Las viralizó por todos lados y después, por medio de la aplicación de Amazon Hogar, entró en su casa virtualmente y le hizo un desbole terrible, hizo todo un tema complicadísimo, que la persona hasta inclusive había comprado cosas, había mandado imágenes y demás a páginas pornográficas, había hecho un montón de desmanes de cosas que ni él sabía que existían, porque ella hackeó todos sus sistemas. Hoy, compareció ante la ley, ella dijo, sí, yo hice todo esto, va a penar por un largo rato, porque creo que son dos años de la pena misma, por haber falsificado los datos de la persona. Pero aparte de todo esto, también la hizo huir a la nueva novia del chico, o sea que no se quedó ni con una ni con la otra, esta chica estaba muy sacada, así que utilizó todas las redes sociales para poder hackear, mandar en tarlipes, como te digo, al novio y escasearlo por todos lados del mundo. Sigamos. Uruguay habilitará directamente el ingreso de turistas, pero ojo, con el PCR, vacunación, pero esto sí sin cuarentena, no hay, como viste, como al día de hoy, si vos venís de otra parte del planeta y demás a la Argentina o salís de ella, tenés que estar siete días directamente claustrado en la cuarentena. No, puntualmente en Uruguay no. Si tenés directamente la vacuna y el PCR negativo, podés entrar directamente a Uruguay. Y por supuesto, la única salvedad que tienen, los chicos de 12, 18 años y no tienen vacunación o no tienen PCR, pueden entrar igual por ser contacto directo de los padres, ¿sí? Así que Uruguay está abriendo. Estamos hablando de que esto es a partir de noviembre, que están ya lanzando lo que era temporada de verano. Uruguay y Brasil han hecho más o menos lo mismo, y creo que Chile también va a hacer algo similar, de que las personas con PCR y test negativo puedan entrar, más vacunación, puedan entrar a los países para vacacionar a partir de noviembre. Sigamos. Bueno, se entregó el primer pasaporte, pero esto puntualmente es en Alemania, ¿sí? Porque estamos hablando de que, con respecto al DNI nuevo, del no binario, ¿sí? Estamos hablando de que esta persona fue la primera que lo recibió vía apartado postal en Alemania, ¿sí? Estamos hablando de que también acá en San Juan, ya lo vamos a ver en Iconic, dentro de un ratito más, también varios amigos nuestros, de los chicos de acá de San Juan, también recibieron el primer DNI X, por decirlo, no binario, ¿sí? Así que fue todo un revuelo a nivel nacional de que primero y principal este argentino haya recibido en Alemania el DNI, y aparte que haya llegado el correo, que es importante de todo esto, justo en el día de hoy, así que todos están vivando de que tiene ya su DNI nuevo en un país fuera de Argentina. Sigamos. Bueno, y el escándalo del tema de la foto, sí, puntualmente también hace una hora atrás, ya la Fiscalía indicó de que va a ser imputado el presidente y todos los que estuvieron en la cena del cumpleaños en Olivos, ¿sí? Van a tomar también como prueba, porque temprano se decía que el presidente se había anticipado y había indicado de que va a donar o dar la mitad de su sueldo. Estamos hablando que el presidente, según su sueldo, lo que está tipificado es 315 mil y monedas, lo que cobra por mes, bueno, que cuatro meses, la mitad de su sueldo lo iba a donar directamente para que la justicia lo redonara o hiciera algún tipo de trámite y demás. Bueno, en esto lo han tomado como una punta, ¿sí? Lo van a evaluar y van a ver si le aceptan o no lo que él indicó. Pero ya de por sí, hace una hora atrás, la primicia es que la Fiscalía ya lo imputa al presidente y a todos sus comensales de la noche del cumpleaños de la Primera Dama. Sigamos. Bueno, y esto pasa, ojo, ya hoy y mañana está la Red Bull, la riña de gallos, ¿sí? Hay dos sanjuarinos, está MNRN y Dow, que creo que se llama el otro chico, sí, dos sanjuarinos dentro del 16º final de esta ría de gallos que se hace a nivel nacional. Lo podés ver directamente entrar en Red Bull y vas a poder linkear y vas a poder ver a los sanjuarinos compitiendo que están en diferentes zonas, por supuesto. Estamos hablando de que los 16 mejores. A ver, para que lo entiendan, porque por ahí la familia lo ve en casa y no lo entiende mucho, ¿viste esta riña tipo Eminem y demás que uno contra otro y empiezan como a trapear o a rapear, ¿sí? Bueno, puntualmente hay una competencia nacional de Red Bull, de una marca así de energizante, de los cuales sacan los mejores. Para que el pueblo moderno lo conozcas, Wos o... ¿Cómo se llama el cordobés? Se me fue el nombre. Bueno, varios de los grandes ponentes hoy por hoy de la música han salido en antaño de esas riñas, de esas competencias, de esas cuestiones de trapeo, rapeo, una contra otra. Bueno, hay dos sanjuarinos en el 16º final de la Red Bull que hoy y mañana develan cuáles van a pasar a la final final de la semana que viene. Así que podés verlo por las redes, directamente buscarlo. Y a lo mejor votar también para que le demos un poquito de calorcito de acá a los exponentes sanjuarinos. Sigamos. Bueno, y el sorteo de la Champions fue esta tarde. Sí, la verdad que el sorteo de la Champions está a full motor. Según lo que yo creo que posee un poco de fútbol, la zona B, C y D son como la de la muerte, porque puntualmente están todos contra todos. En este caso, en la A que toca el Paris Saint-Germain, el del equipo de Messi, va a compartir con el Manchester City. Así que puntualmente van a estar, va a estar picante, picante, picante la Champions misma que empieza la semana que viene. Así que podés ver directamente en las redes cuáles son directamente los partidos y demás como para poder seguirlos. ¿Algo más tenemos? Sí, creo que sí. Sí, tembló en el Ministerio Social del Vaticano por la renuncia de Zampini, un sacerdote argentino que estaba a cargo de la lucha contra el COVID. Sí, puntualmente en el gabinete de Roma, sí, puntualmente se nombró, el Papa mismo nombró a Zampini, un obispo argentino. Bueno, él hoy renunció. Esto, van a poner a otra persona, por supuesto una monja salesiana, van a poner al frente eso, pero es algo que le había encomendado directamente el Papa, que se encargara por todo lo que venía de la pandemia y demás, con el asistencialismo y la ayuda. Bueno, la verdad que el portazo de hoy sorprendió a todo el mundo. Veremos mañana pasado qué pasa, por qué Zampini puntualmente renunció y qué pasa de ahí en adelante. Con esto terminamos el picadillo. La verdad que un poco tropezado en el día de hoy, pero está lindo el día, está calurosito, está lindo como para disfrutarlo. Recuerda que también lo podés ver a esto en la repetición, en Diario El Sonda, en el Facebook o también en nuestras redes sociales. Mañana mismo también va a estar colgado todo para que puedas informarte como debe ser siempre a las 9 de la noche en vivo, si no las repeticiones del resto de los Ultra en el resto de las repeticiones de las emisiones del día. Nos vamos con buena música. No me acuerdo ni qué traje en el día de hoy. Sí, pero nos vamos con buena música porque también tenemos invitados en Iconic. Más tarde que viene el programa están, lo puedo decir, están los payasos muertos. Bien, estamos hablando sonido, estamos hablando de todas las cosas porque viene música como debe ser en Ultra Noticias Nocturno. Así que un corte chiquitito pero previo. Poné bien fuerte el receptor porque buena, buena música. Ah, perdón, salió hoy. Exacto. La banda que nos encanta con mi hijo, Jan Blot, sacó un nuevo disco, un nuevo single en el día de hoy. Así que vamos a escucharlo bien fuerte ya uno con más Ultra. Dale, metelo. Gracias. Gracias.